Desde la mañana en punto, iniciamos más positivo de día. ¡Viernes! Increíble, se nos acaba la semana. Sí. Y sería todo, para la casa nomás acostarse. Acostarse. Por lo menos vamos a tener un fin de semana lluvioso, niños. Sí, eso. Lluvioso, lleno de esos vaipillas. Yo no puedo así comer nada de eso. Casi me morí hoy en la mañana. Casi no llego a hacer el programa. A ver, ¿quién me hubiese reemplazado? Tenemos cartas. Matías. Gracias, no hay nada más. Matías. Matías, ¿me hubiese reemplazado en este camino que significa hacer este matinal con tanto amor? ¡Ay, qué malos son! Oye, bienvenidos a toda nuestra gente linda, hermosa, que se acompaña de nosotros toda la mañana, de lunes a viernes, y también aquellos que se acompañan de nosotros cuando llegan a sus casas y eso a las 7 de la tarde vuelven a ver el matinal. Hay gente que le gusta la tortura, y nos ve nuevamente de 7 a 8. Antes íbamos de 7 a 9, pero como entró el programa del señor de las energéticas, ahí tenemos un resumen ahora de lo mejor, y es difícil encontrar lo mejor, porque este programa es tan bueno que, uy, Marco ahí tiene que hacer un FODA interno para buscar cuáles son los mejores momentos. Exactamente. Oye, le damos la bienvenida a las personas que hoy día se despertaron con la lluvia. Yo me incluyo. Sí, se despertaron con la lluvia, sí. Sí. A todas esas personas que dijeron, ay, ¿cómo? ¿Es verdad que para tanto sí la lluvia? Mira, eh... A las personas que me preguntaban ayer, yo decía, sí, de verdad, de verdad que va a ser normal así, va a ser como casi un invierno. Sí, ayer como a las 2, hoy día en realidad como a las 2 y media de la mañana, ahí escuché en el techo un gato. Después, unas gotitas de agua. Sí, qué bonito. Un gato que no logró su cometido con la gata que se cayó, porque se puso a llover, y los gatos no son buenas palabras. No, arranca. Y estaba escribiendo ahí, ¿y sabes quién está despierto? Muy temprano, muy a esa hora de la madrugada. ¿Quién? El alcalde de San Javier. A las 3 de la mañana. ¿Estás despierto? Despierto. ¿Y cómo sabes tú? Va. ¿Le hablaste? Le hablé, pues. Le dije, alcalde, tengo una gotera. ¿Y qué te dijo? No, me dije, estaba ahí posteando teléfonos de emergencia en caso de que hubiese algún vecino en problemas, porque llovió bastante. Ese se lo soluciona, voy para allá. Me dijo, ¡ah! ¡Woo! Al tiro. ¿Pero en serio estás despierto? Voy. Sí. Para eso soy. Para eso estoy, dijo. Soy el súper. Sí, así que muy bien, muy bien. Pero tú crees, tú eres tan inocente, Walter. ¿Tú crees que él estaba subiendo a redes sociales esas cosas? Sí, pues. Para eso están los departamentos de comunicaciones. Le escribí por WhatsApp. ¿Ah? Por WhatsApp. ¿Le escribiste? Por WhatsApp, sí. Le dije al alcalde, vamos a ver si es cierto. Y me mostró una foto del mar. O sea, con una selfie acostado. Sí, durmiendo. Y después eran las dos y media. ¿Qué? ¿La música? Después eran las dos y media. Ya. ¿Y? Basta, por favor. ¿Después eran las dos y media ahí? Y ya se largó la lluvia. Ah, ¿se mojó? No, no, se largó la lluvia y ahí no pudimos evitar, porque mi señora también estaba trabajando ahí en su boliche, ¿no? Si nosotros somos de... Son muy trabajos. ¿Ustedes trabajan de noche? De harta pega, sí. ¿Podrían hacer turnos? Sí, podríamos. Es que ellos trabajamos mucho por turnos, de ahí nos acostumbramos. Y salimos inevitablemente al patio a sentir el olorcito ahí del pasto mojado, la tierra y todo. Y me resfrié. Gracias. 10 con 4 seguimos haciendo más positivo a esta hora de la mañana. Qué mal. Qué mal. Vamos a revisar el tiempo, señor director, para ver cuánto agüita... Cuánto nos vamos a resfriar. Cuánto nos vamos a resfriar en el día de hoy. Pero rico, por rico. Tú no alcanzaste a sentir la lluvia, estabas ahí durmiendo como guagua a esa hora. Sí, estabalona. Aparte que igual esta semana me estoy durmiendo muy tarde. ¿Qué es tarde para ti? Es que yo jamás me quedo dormida el pasado las 12 de la noche. ¿Y en carrete? No, no. Yo soy muy fome en ese sentido. Ya perdí el training de los carretes. Ah, ya no. Yo tempranito empiezo a bostezar y me da sueño y me voy a acostar. Todavía debo decir que puedo amanecerme sin tanto drama el otro día. Usualmente trabajando. Todo lo que tiene que ver con diseñar cosas y todo eso es como... De noche fluye más la cuestión. Ah, ya. Te fluye. Sí. Con mate y café. Ah, por razón. Porque esos son... Estimulantes. Estimulantes para no quedarse dormido. Pero ¿sabes qué? A mí me pasa que, como te digo, ya perdí el training. Así que así como que carrete, carrete. Yo no soy muy bueno por eso. De hecho, mi marido siempre dice, si hay algo en la casa, no sé, por alguna junta, visita, yo ya me da sueño y me voy calladita y me voy a acostar. Y mi marido te aclaro. Y sin despedida. Y me dice, pero tú siempre así le veo. Bueno, pero bueno, yo tengo sueño. Sin despido. Oye, no. Paso a ser así como muy mal educada. Que tiene esas formas. Esa maña, fea. Que tiene esas malas costumbres. Hay gente que tiene la poca capacidad de dormirse tarde. Básicamente hay dos tipos de personas, ¿no? Hay gente que le cuesta mucho dormirse tarde. No tiene mucha resistencia. Pero que es muy buena para levantarse temprano. Y es un hábito. Y es una forma de vida, digamos. Una chapa, un estilo. Y habemos otros que podemos dormirnos a las 5 de la mañana. Y usualmente, aunque nos acostemos muy temprano, no somos capaces de levantar una pierna a las 6 de la mañana. Sí, ¿sabes de cuándo que yo así paso de largo? Del año nuevo, de la bienvenida al 2020. Del 80. No, del 2020. Me fui a Constitución y fuimos a una fiesta con mi marido. Ahí a las playas. En las playas que se hacen esas fiestas. Y llegamos y me acosté a las 7 y media de la mañana. Y dormiste hasta la mañana. Nadie lo podía creer. Hasta el otro día. Todo asombrado de que yo... Olvíte al otro día, parecí. Pero así... Muerta, destruida. Mal destruida. Así como que tenía mucho frío. Aparte que tú cachas que el clima en la playa es distinto a la posada. Encima el otro día amaneció nublado. Así, así. Entonces era como para estar acostado. Era un pollo así. Sí, no haría nada. Bien, ¿usted es buena para levantarse temprano? Señora, señor. ¿Le gusta acostarse tarde? ¿Se queda viendo series? Sí, es... Como yo. En esta vida pandemiosa en que, claro, ver series es una de las cosas más entretenidas, entre otras, que podemos hacer en casita. Depende de la cantidad de gente que haya. Vamos a ver el informe del tiempo. ¿Va a seguir lloviendo? ¿Fue esto nomás? Sí, va a seguir lloviendo. ¿Sería todo? ¿Usted cree que sería todo? No, no. No sería todo. Por eso te digo que hay muchas personas que no creían en esta lluvia. Sí, pues nosotros lo anunciamos antes, casi todos los medios móviles, no te voy a decirlo, nos atrevimos. Y vamos a ver si se movió. Mire, mire, señora, señor, tiene lluvia, lluvia, lluvia todo el día. Ya, vamos a ver entonces cuántos milímetros van a entrar. Vamos con... partamos con constitución. Pues ya que está allá, qué constitución, qué constitución. Bueno, vamos con constitución. Mira, hoy día para Conti te cuento que hay una máxima de 17 grados cubiertos y churrascos durante todo el día. Ahora, imagina, hay lluvia de churrasco. Lluvia de churrasco. Y hay posibilidades de tormentas eléctricas donde eso de las 3, 4 de la tarde ya debes comenzar a sentirse. Y ahí también donde se intensifica la lluvia de este día viernes. ¿Por qué? ¿Por qué le digo de este día viernes? Porque mañana también va a haber una cantidad bastante importante de lluvia. De hecho, mañana es el pic de este frente que estamos comenzando recién a vivir aquí en la región del noble. Mañana una mínima de 16, una máxima de 18. Parejita la temperatura, ni se sienten esos dos grados de diferencia. Con cielos cubiertos y lluvia durante la mañana. Situación que se mantiene y se proyecta para todo el día en constitución. Hay también anuncios de probables tormentas eléctricas para desde el mediodía en adelante, la verdad. Para el domingo 31, una mínima de 14, una máxima de 19 grados con cielos nublados y churrascos otra vez, Cati. ¡Oh, churrascos de nuevo! Churrascos el domingo, nubosidad parcial durante todo el resto del día. 14 la mínima que nos va a acompañar y 19 la máxima. Día lunes, día lunes primero, partimos el mes de febrero. Y también baja la nubosidad y comienzan a aparecer los rayitos de sol con más intensidad. Donde nos acompañaron a una mínima de 20, una máxima de... Perdón, sí, una mínima de 20. Ah, una mínima de 12, una máxima de 20. Es para el martes, calcado, mira. El martes es una copia del día lunes. ¡Oh! Sí, igualito, igualito. O les digo flojera, de general. Oye, pero va a estar así como abochornado los días. Abochornado. Abochornado. Abochornado, total. Sí. Vamos con... Talca. Talquita. Qué bonito, Talca. Talca parece Londres. Talca parece Londres. Y después quedo con Talca, París y Londres. ¿Cuántas frases nos se han tergiversado a lo largo de esto? Oye, se van cambiando porque la palabra correcta, señoras y señores, Talca parece Londres. Sí. No es Talca, París y Londres. Bueno, después le pusieron así. Es más, ¿sabes tú que Huerta de Maule no se llamaba Huerta de Maule? ¿Era la Vuelta? Era la Vuelta del Maule. Así se llamó desde un inicio. ¿Ves? Aprenda con nosotros. Un día cultural. Gracias, Cati. Ya. Oye, vamos con Talca. Hoy día viernes 29 tenemos una máxima esperada de 21 grados con chubascos y débiles durante la mañana y se comienza a intensificar la lluvia para el resto del día. Para mañana, sábado, una mínima de 16, máxima de 19 grados con cielos cubiertos en la mañana. Comienza la lluvia también muy tempranito y el resto del día se intensifica y, por supuesto, las tormentas eléctricas. Así va a estar nuestra queridísima región del Maule para estos días, Cati, donde va a primar este pequeño invierno. Este pequeño regalito lluvioso que tenemos en la región y que queremos agradecer. Que se agradece las temperaturas bajas. A la naturaleza. Y así estará unos días. Así que muy, muy, muy bueno. Sí, nos vamos a tener por lo menos casi una semana que partió, de hecho, ayer o antes de ayer, con temperaturas un poco más abordables. Sí, más bajas. Oye, y lo otro también, pasamos con otra semana más a fase 1. Seguimos. Yo creo que vamos a estar. ¿El mes? El mes. Vamos a estar las cuatro semanas. Ya, aquí, ya. Y aparte que, mire, imagínate, ayer, bueno, antes de ayer hubo un caso nuevo, pero ayer hubieron nueve. Sí, es que tiene que haber. Cuando ya se repite mucho esto, ya no, como. Vamos con Linares. ¿Linares? Sí, vamos con Linares de inmediato. Dame un segundo que lo vemos enseguida. Linares también va a tener una máxima de 29, perdón, 21 grados hoy día, 29 de enero, con nubosidad importante durante la mañana. Hay lluvias más bien débiles, ¿ah? Se van a intensificar en la tarde y también llegan las tormentas eléctricas. Si usted es un robot, no salga a la calle porque le puede caer un rayo en la cabeza. Y lo parte en dos. En la cabeza. Y lo parte en dos. Sí. Si es un robot, lo parte en dos. Y lo otro, la gente que pretende ir a la cordillera. No, eso está bien recomendado, que no vayan a la cordillera. No vayan a la cordillera, van a ir a sufrir. Si van con niños, va a ser un paseo bastante tormentoso. Así es que yo le aconsejo que no vayan. Y lo han dicho los profesionales, los expertos en meteorología. A no ser que sea un gordini y le encante el riesgo y vaya a sentar al lado de un río tormentoso. Sí, pero que sale a ese gordini nomás, porque si va con niños el gordini. No, pues los gordinis enanos no pueden hacer esas aventuras. Ya, claro. Pues ven, entonces no pueden. Entonces, mejor que no vayan. Con rastros. Va a tener que programar esa visita para otro momento. Sí, lo que pasa es que uno tiene que conocer un poquito la montaña para saber dónde va. Porque si vas a los pies de un cerro donde el faldeo es muy pronunciado, o un acantilado y el talud está como muy ahí inclinado, un poquito de agua ahí, fuiste bueno. Adiós. Next. Exactamente, next. Sería. Sería todo. Así es. Entonces, yo creo que hay que dejar el paseo para otra vez. ¿Por qué? No es lo mismo ir en invierno a la montaña, donde las temperaturas son muy bajas y la isoterma cero está ahí en la cuota mil, ¿no? Donde siempre se dice que niega para arriba y viene para abajo. Sí. Bueno, cuando esta lluvia es de verano, pasa que la isoterma está mucho más arriba. Entonces, donde debiese caer nieve, cae agua. Sí. Y esa parte... Que eso es lo que dijeron. Exacto. Y esa parte de la montaña, o del cerro, como usted le quiera llamarle, no está preparada para recibir agua. Entonces, esa agua se junta con el lodo, agarra las maderitas, los tronquitos de 40 metros que están ahí botados, y todo eso se va arrastrando, conocido como un aluvio. Exactamente. Por eso han sido tan peligrosos estos aluviones que han ocurrido en pleno verano, en el norte de nuestro país, o en el sur, que era el sur, que han ocurrido estos fenómenos que, de verdad, la gente se asustan, porque no es para menos. No, es que lo que pasa es que la... Es complicado la situación. La fuerza que agarra un aluvión. Sí. Si la fuerza del agua impresiona. Sí. Imagínense la fuerza de agua lodosa, más encima con material... Con material pesado. Claro, árboles, una vaca. Un animal. No, no es un animal. Sí, no, no es un animal. Porque agarra lo que... Lo que se les cruzó por el camino agarra, imagínense igual un animal, igual es pesado, imagínense la fuerza que tiene. Se han visto cosas lamentables, y bueno, y hay otro tema también que la gente va y construye desde casa hasta camping, donde hubo senderos de ríos. Claro. Y la naturaleza, en un momento de canalizar sus aguas o cualquier... Va a tomar esos cursos, aunque estén en TESUS hace muchos años. Exactamente. Por eso hay que tener cuidado con eso también. No salga, aproveche de disfrutar en casita, Cati, con unas sopaipillas pasadas. Claro, no, y es más, yo creo que mucha gente, sí, claro, como ustedes están ahí, no... Echados los guatones. Echados, no. Bueno, por mí, por lo menos. Lo que pasa es que de verdad son consejos que les estamos dando para aquellas personas que planificaron sus vacaciones y también comentarles que no se les puede olvidar, aparte del sistema climático que estamos pasando en estos momentos, ustedes también tienen que tener en cuenta que no se puede, y lo dijeron ayer en el reporte de los días jueves, que no se puede salir si yo estoy de vacaciones, o sea, me voy de vacaciones, me planifique y vengo, provengo de una comuna que está en fase 1, en este caso San Javier, y me voy a otra, es imposible que los dejen entrar, aunque sea que estén en fase 3. Entonces, es muy importante que ustedes estén también informados cómo está su comuna y la comuna que van a ir. Solamente si ustedes están en fase 2, estamos en fase 2, y vamos a otra ciudad que está en fase 2, fase 3, ahí yo puedo entrar, pero nosotros si provenimos de fase 1 no podemos entrar a ningún lugar, así que eso es muy importante también. Hay dos causales en estos momentos que les va a impedir salir de vacaciones, por lo menos este fin de semana. Tres, la plata. Pero a los que ya estaban planificados, me refiero, por ejemplo, clima, si va a ir a la cordillera, o sea, ni lo sueña. Dos, el tema de las vacaciones, los permisos de vacaciones no van a ser obtenidos fácilmente porque estamos en fase 1, por lo menos los San Javierinos, los Maulinos, ¿quién más está? Los Talquinos. Lina, Curicó. Curicó. Entonces, gente que estamos en fase 1, no van a poder entrar a ninguna otra comuna. Eso es, a tener cuidado entonces, pero más allá, porque si usted está cerca de la cordillera puede ir fácilmente, pero la verdad es que en este momento aléjese de esos lugares porque probablemente vamos a tener aluviones importantes, consideremos que hay muchos cerros que también por los efectos de nuestras amigas, las forestales, tan lindas, quedan después de que sacan los pinos, muchas veces en esa plantación los pinos están muy pequeños, por lo tanto no hay una contención ahí como es en un bosque natural, por lo tanto llueve, se empieza a bajar el agua y eso es una aluvión segura. Así que, a tener mucho cuidado, cuídese, disfrute de la lluvia, hay muchas otras formas de disfrutarlo, por ejemplo, si tiene la posibilidad de ir al patio, ahí tiene su pate techado, vaya, tome su patecito. Va a tener que quedarse en la casa solamente y guardar esas vacaciones nomás. Tómese una semana, ir para la casa y la otra semanita se la puede tomar. Sí, mira, vamos con Windy, Windy, póngale Windy, vamos con Windy a esta hora, a esta hora, a esta hora no, vamos a la hora actual, coleguillas. Hoy día, mira, ya estamos ahí más o menos, donde estamos nosotros aproximadamente en San Javier 2.9 milímetros debiesen caer en las siguientes tres horas, así es que vamos avanzando, mira, ya a las 11 de la noche, por ahí por Talca, Pichilemu, esto va a ser un río. Y aquí en San Javier, mira, ahí hay un punto bien álgido que es para mañana. Mañana, 5, 6 milímetros que en total van a caer cerca de 20 milímetros, lo que no es nada, 20, 30, inclusive acumulándose probablemente 40, 50 milímetros en total para nuestro querido San Javier, zonas más cordilleras, obviamente, hay más, un poco más de agua. En el secano interior, un pelito menos, pero sin duda es una lluvia importante. Lluvia que en ciertos rubros preocupa más que alegra, como es en la gente que está cultivando uvitas. Sí, aquí también de quienes se van a ver afectados son los agricultores. Son los agricultores, aquellos que ya están en plena producción de sus productos, de lo que sembraron, ya me sé, papas, maíz, frutas. Los del arroz están felices. Ah, el arroz. Los del arroz están felices. Ah, sí, pues, claro. Pero no creo que tanto porque ellos igual esperan que esté bien seco para cultivar el arroz. Sí, no sé si está en qué parte, yo, el cultivo del arroz no lo cacho nada, yo como nomás. Lo que pasa es que el arroz... ¿Tú quieres ir de acá, oye? Sí, pues, el arroz también así... ¿Cómo bailar así? Se hacen como lagunas, o sea, no lagunas, se hacen como surcos. No, esa parte, algo cacho, sí. Entonces, tú sabes que el agua, perdón, el arroz tiene que tener mucha agua. Sí, pues. ¿Ya? Y eso se da mucho en el tiempo que no hay calor, porque por eso después se cultiva en diciembre cuando empieza a dar más calor porque está más seco. Yo no sé si ahora no estoy segura si les favorece o no les favorece porque supone que alguien que sepa de esto, por favor, que nos salve. Sí, pero hay que... Ayúdenos. Ayúdenos, por favor. No sabemos nada de arroz. Pero sí, pero sí, obviamente que los agricultores están complicados. Están complicados ahí, pero yo, insisto, el tema de la uva. La uva. Porque el trigo, el trigo aguanta. Yo cuando vivía en el sur y llovía así, llovía todo el año y después cosechábamos el trigo como si nada. O sea, pero la uva es preocupante porque siempre está sujeta a que entren algunos bichos, hongos y... Mirá, viste, disculpa, ahí está, esa es la plantación del arroz. Es un arroz. Hacen como esos surcos así como cuadrados. Y los inundan, po. Y claro, porque necesita mucha agua. El arroz es un producto que se necesita de mucha agua. Cada vez que se coma... Después ya cuando empieza a crecer seco, así como paja, ahí es cuando ya está el cultivo. Claro, cada vez que se come un arroz chino piensa que estuvo inundado por meses. Ahí está húmedo, sigue estando húmedo y ya después viene la gran cosecha. Y ahí le están tirando abono, fertilizándolo, dándole más fuerza. Qué bonito trabajar en el... Bueno, es sacrificado. Es sacrificado. Joder, pero ayer estaba viendo corrientes sociales. Y siento que la agricultura es tan bonito cultivar, sembrar, todo eso. Y personas que se dedican a esto, pero es tan mal pagado para quienes lo trabajan. Eso te iba a comentar. Tienen que estar ahí trabajando, fortaleciendo el cultivo y todo. Y la verdad que son personas que viven en el campo, tienen experiencia, porque ni siquiera muchos estudian el tema del campo. Y la verdad que es muy mal pagado. Viste en el clavo, Katy, porque la vida en el campo es maravillosa, el cultivar, pero muchas veces los que consumimos esos productos no le tomamos el valor que merecen. Claro. Y pensemos que cuando vemos esa lechuga en el supermercado o en la verdurería grande... Muy bonita, po. Hay un par de intermediarios, po. Sí. Por lo tanto, el valor que tú pagas le estás pagando al tipo que la compró, al tipo que la transportó, al tipo que la compró por mayor. Y lo que le llega de ese pago a quien la produjo, a quien se rompió el alma todo el año, es muy poco. Muy poco. Pues imagínense que si yo compro una lechuga escarola, que no sé a cuánto estará, 800, 900 pesos. Ponle lucas, lucas, para hacerla más fácil. O si la encontráis a 500 pesos, ya te ganaste la lotería. Imagínense todo ese proceso que tuvo esta lechuga y cuánto le quedó al productor. Al productor, claro. Al productor, o sea, por lechuga 200 pesos, una cosa así. Claro. Y sería. No, sí, sí, es poco. Es muy poco lo que... Igual que las papas, el saco de papas, el productor. Porque muchos agricultores optan por arrendar un camión, llevarse su papa, su saco de papas, y él irá a venderlo a las grandes distribuidores como en Santiago... Aquí en el CREA. En el CREA, de Talca, en el Parque, todo eso. Por lo mismo, porque sienten que ahí van a poder un poco recuperar esa inversión. Sacarle la plata. Porque si llega un comprador allá, tengo 100 sacos de papas, ¿cuánto vale? O sea, precio mercado, 3.000 pesos. No le queda nada. Claro. Y ahí hubo preparación del suelo, fertilizante, gente trabajando. Y al final les va muy mal. Sí, ese es el punto. Y lo que veía en un documental era eso, ¿no? Del poco cariño, y no solamente en Chile, es un documental de España, al campo, que era prácticamente una vergüenza vivir en el campo y en un país industrializado donde todo pretende ir hacia la ciudad. Hay un montón de gente que ha mirado hacia atrás y ha dicho, no, es que yo me vuelvo al campo y me voy a vivir para allá y me dedico a la agricultura. Y como hay gente que a lo mejor tiene una preparación profesional mayor, ha intentado darle como un stop a quienes abusan de controlar los precios. Entonces, yo creo que por ahí también tiene que ver, porque quizás los hijos que van a estudiar de esta gente, de los vecinos que viven en el campo, debiesen quedarse para poder ayudar, tener nuevos canales de ventas, tener también una nueva forma de enfrentar al gran comprador. Decir, no, 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 yo no te vendo, y si yo no te vendo, voy a intentar que mi vecino tampoco te venda, cosa que tú tengas que pagarnos lo que nosotros nos merecemos. Sí, es verdad. Mira, por ejemplo, tenemos escuelas técnicas que entregan la carrera de técnico agrícola y ganadero, pero muchos jóvenes no les gusta el campo, viven en el campo y no les gusta el campo, o sea, tampoco hay una motivación ahí profesional. Ya, después algunos salen del colegio con su carrera técnica, pero también, obviamente, que es súper importante seguir estudiando para poder ganar mucho más, así al fin y al cabo. Pero hay gente que, hay gente que no, que sí le gusta, fíjate, un amigo, John, John Salchichan, no, John, y a él le encanta el campo, y estudió, y se fue un tiempo a las Europas, como decía la gente, y volvió al campo, dice que no cambiaría, pero por nada, por nada, la tranquilidad, la calidad humana y todo eso. Así que es increíble que haya gente que sí intenta mantener esas raíces, como te digo, quizás profesionalizar todos estos rubros que tienen todos los campesinos y de esa manera tener como más herramientas para enfrentarse al, como se dice por acá, poder comprador. Sí, exactamente. Eso es. Vamos con más información. Vamos con más información. Las farmacias de turno. Farmacias de turno, señor director. Las farmacias. Las farmacias de turno. Estoy molido, perdido. Farmacias de turno para el día de hoy. Eso es, para Linares, Katy, te cuento que tenemos a Farmacia Ahumada, en Independencia, el número 611. Para Talca Centro, tenemos Farmacia Trifarma, mira, tres farmacias. Uno Norte, 1401. Para Talca Perimetral, está Farmacia Onze Oriente, ubicada, obviamente, en la Onze Oriente, número 1397, con tres Norte. Y en San Javier, Farmacia del Doctor Simi, el gordito bailarín, está ubicado en la Avenida Arturo Prat, 2318. Eso es. Reiteramos la información entonces para que la considere hoy día. Le puede doler la guatita, le puede doler la cabeza, puede necesitar ahí algún antihistamínico, puede necesitar también alguna cosita para el resfrío, etcétera. Lo que usted requiera está en estas farmacias de turno. Vamos con Linares, Farmacia Ahumada, Independencia, número 611. Vamos con... Sí, oso. Talca Centro, doctor Simi. Mire, Farmacia Trifarma, uno Norte, 1410. Así es. Talca Perimetral, la Farmacia Onze Oriente, está de turno, ubicada en Onze Oriente, número 1397, junto a la 3 Norte. Ahí está ubicada. En San Javier, la Farmacia del Doctor Simi, ubicada en la Avenida Arturo Prat, número 2318. Ya lo sabe entonces, usted ya sacó una foto, lo anotó, para este día viernes. Esas son las farmacias de turno. Eso es. Tenga esta información a mano. Por favor, ¿vamos con la música? Vamos con la música, exactamente. Vamos con la música, al toque nomás. Vamos a bonito. Todo me parece bonito. No, a mí no, nada me parece bonito. Porque yo te digo, gente bonita y todo, bueno. Ok, ya estamos de regreso en nuestro matinal más positivo de día viernes 29 de enero. Pero, ¿sabía usted que desde el año 1971, enero, exactamente, no llovía así como está lloviendo en la región del Maule y en distintas regiones de nuestro país? Para que usted también lo tenga en cuenta. Desde el año 71, 1971. Todavía yo ni me hacía. Y Valter tampoco. Y muchos de aquí que ni pensábamos estar en las mentes de nuestros padres. Bueno, pero de eso y muchas más vamos a hablar porque estamos en pandemia. Vamos a hablar. Valter va a entrevistar al alcalde de la comuna de San Javier. Valter, ¿dónde estás tú? ¿En qué lugar estás? Estoy aquí justo en la gotera, Katy. No, no, la tenemos gotera hoy día. Tengo al otro lado de la pantalla a Jorge Silva, alcalde de San Javier. Que, bueno, va a trasnochar también. Lo teníamos ayer muy en la madrugada ahí conectado a la red. Alcalde 24-7. ¿Cómo estás, alcalde? Buenos días. Muy bien, gusto. Saludarte y gracias por invitarme a su programa. Que tiene harta cobertura en la mañana, ¿no? Sí, esperamos seguir ahí creciendo también y ayudando a la comunidad. ¿Cómo está, alcalde? ¿Cómo va todo por el municipio? ¿Cómo está la gestión también preparándose, me imagino, para las vías de lluvia? Sí, en esto nosotros estamos, por supuesto, previniendo el tema de la lluvia. Que es un tema que no es tan normal para esta época del año. Y que los meteorólogos lo han dicho claramente. Que va a haber muchos milímetros de agua caída. Sobre todo en la precordillera y sectores de la región del Maule que llegaría también en estas partes. Entonces, tuve una reunión del COE antes de ayer para municipal, para dar las instrucciones. Y ver cómo estamos preparados para cualquier evento que pueda producir una salida de canal. O si llueve mucho, en fin. Se caen árboles. Lo que pasa siempre cuando hay este tipo de temas, de tiempos, ¿verdad? Pero estamos preparados. Así que la tranquilidad para la gente. Maravilloso. Entonces, alcalde, tenemos un tema acá importante que tiene que ver con la panadería solidaria. Este proyecto que nació en un momento en que retrocedíamos a fase 1. En que también hay mucha gente que tiene carencias económicas importantes aquí en San Javier. Y surge esta idea que, por cierto, es una muy buena idea. Si nos puede contar un poquito cómo ha ido eso, cómo va funcionando, cuál ha sido el alcance también de esta distribución de pan. Sí, la verdad que esto en pandemia, nosotros en esta fase 1, la verdad que queremos que la gente no salga, ¿verdad? De sus domicilios para que podamos ir bajando estos índices que nos están afectando con este contagio tan grande que es esta pandemia. Y la verdad que, en ese sentido, nosotros hemos visto las necesidades y que salen también producto de conversaciones, interacción que tengo yo a través de redes sociales y también con gente que me llama. Y que están pasando por un tema también delicadísimo que es lo que es cómo salir a comprar. Porque ustedes saben que hay un permiso, ¿verdad? Que dura dos horas, que es para libre disponibilidad y donde pueden ir al supermercado o pueden hacer otra gestión. Pero hay muchos adultos mayores que no logran, ¿verdad?, tener estos permisos, no pueden salir de sus casas. Gente muy pobre que también no tiene cómo movilizarse. Y para ello, atendiendo a esos problemas, a esa temática, yo dije, bueno, pensemos cómo podemos nosotros llegar a estas personas tan vulnerables que sabemos dónde están y que también los tenemos registrados, ¿verdad?, en nuestra asistencia social. Y en eso se nos ocurre, y yo les dije, ¿cómo entregamos pan? Porque si bien es cierto las panaderías que son importantes, que la gente ya va, no es cierto, compra, tiene su vehículo y puede ir en los horarios que estamos acostumbrados y con los permisos correspondientes, ¿y qué pasa con las amazanderías? Con aquellas pequeñas amazanderías que están en el lugar de barrio o que simplemente están alrededor de lo que es la comuna rural. Y en ello nosotros dijimos, podemos nosotros tener y entregarle, ¿verdad?, el pan a estas personas para que puedan tener este elemento que es tan necesario como el pan de cada día. Y en ello dijimos, bien, vamos a hacerlo hasta llegar aproximadamente a mil hogares. Y para ello contratamos, ¿verdad?, lo que es transporte, escolares, que de algún lado también le estamos dando la posibilidad a ellos que tengan sus ingresos, porque claro, como estamos con este problema tan grave en que mucha gente ha debido dejar su trabajo, no tienen cómo poder sobrevivir, estamos ayudando a la reactivación también en ese rubro. Y para ello estamos entregando, como digo yo, a casi mil hogares el pan de cada día. Y esto lo hacemos con todo el cariño del mundo, por cuanto yo jamás voy a pensar, o ninguna persona humana puede pensar, ¿verdad?, en no que nadie pase hambre, al menos el pan que es el producto que más se consume, ¿verdad?, a diario. Para ello, la verdad que nos sentimos muy contentos porque ha dado resultado, la gente está muy agradecida, estamos también permitiendo que la gente se quede en sus casas y no se contagie porque protegemos principalmente a los adultos mayores y gente que no pueda salir de sus casas. Así que creo yo que, como dicen así, normalmente le hemos achuntado, ¿verdad?, en entregar este producto que tanto la gente lo necesita, y por supuesto con estos transportes escolares que están retenidos y detenidos en este minuto. Sí, está complejo porque es un rubro que se quedó sin nada. O sea, hay gente que estaba pagando sus vehículos ahí a crédito y de repente se quedaron sin poder cumplir con esas obligaciones y también generando dinero para poder parar ahí la olla en casa. Hay ciertos requisitos, por cierto, porque todavía nos queda un tiempo de fase 1, si bien es cierto por esta nueva norma, quizás debiésemos pasar a fase 2, pero eso no nos garantiza que nos mantengamos ahí. Depende en parte de los resultados y de cómo nosotros nos tomemos también, con qué seriedad nos tomemos esto de la pandemia. Si tenemos ahí un inconveniente con la conexión, la vamos a resolver. Fase 1, espero que las cifras vayan bajando, ¿verdad? ¿Ellos? ¿Nosotros? Sí, tenemos un problemita ahí con la conexión de Zoom. Vamos a resolverlo de inmediato para retomar este contacto con el alcalde de San Javier, con quien hablamos a esta hora acerca de este proyecto en contexto de pandemia de la panadería solidaria. También tenemos algunas otras cosas, como este pide lo para llevar. Tenemos otros temas, así que espérenos un ratito, resolvemos el problema de inmediato y seguimos conversando con don Jorge Silva a esta hora de la mañana. Vamos a continuar contigo, Katy. Tú estás al otro lado del set. Ah, ya estamos de nuevo. Vamos enseguida entonces con la comunicación. Vamos en un momento. En este día lluvioso tenía que pasar, ¿no? La lluvia. Sí. No lo tengo conectado acá todavía en la plataforma. En el switch lo ves. Ya no, acá no lo... Lo podemos ajustar, si quiere que haga. Sí, lo veo directo. ¿Sabes lo que enchilamos? Sí, claro. Yo soy más de llamar por celeste, ¿no? ¿No puede ser listado? Claro, porque en esto de la panadería, lógicamente, es algo, un sustento para muchas amazanderías, estas panaderías más pequeñitas, que es súper bueno que se le dé la posibilidad a más amazanderías, no tan solo a una, porque de verdad esto de la pandemia nos ha golpeado bastante. Entonces yo creo que le vamos a preguntar al alcalde si esta posibilidad va a ser por un tiempo, se va a dar este beneficio, se le va a dar solamente a una amazandería o se van a darle a más amazanderías. Y también lo mismo que pasa con los transportes escolar, si va a ser para el gremio completo, todas esas cosas se las vamos a consultar. Y también es tan importante los adultos mayores que también queremos saber si se están vacunando ya, porque ayer nombrábamos nosotros el calendario de vacunación por parte del gobierno. Entonces queremos saber también acá en San Javier qué está sucediendo con eso. Walter, vamos contigo. La pérdida de la comunicación, pero estamos funcionando nuevamente. Sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, seguíamos con problemas de comunicación. Tuvimos ahí un inconveniente, pero ya estamos de vuelta. Nos quedamos en los requisitos para la panadería solidaria. ¿Cuáles son para que la gente también los tenga? Si todavía hay cupos, si ya va a haber un nuevo ciclo, ¿cómo va eso? Bueno, la verdad que estamos llegando a los más vulnerables, como yo lo he dicho, que eso es la primera acción que hemos determinado. Y la verdad que, como yo les decía anteriormente, la gente necesita este elemento diario para que no salgan de sus casas. Y en esto estamos entregando aproximadamente un promedio de 732 kilos diarios. Y lo estamos haciendo de un kilo o kilo y medio dependiente del grupo familiar. Y en este sentido, la verdad que ha sido un éxito porque la situación de entregar este producto tan necesario, lo tenemos determinado en la zona urbana y la zona rural. En la zona urbana, por supuesto, lo estamos haciendo a través de, como lo he dicho, con los transporte escolar, ¿verdad? Y que le estamos dando también iniciativa a ellos para que tengan algún ingreso. Y lo estamos haciendo en toda la zona rural, pero entregándoles la harina para que ellos hagan su pan. Es difícil llegar el pan calentito, ¿verdad? A la zona rural, a tener una extensión tan grande. Pero hemos determinado que también ayudarle en todos los sectores, ¿verdad? Con el quintal de harina para que ellos tengan también este producto y puedan tener en sus casas, ¿verdad? Este elemento. Y para ello estamos cubriendo casi toda la comuna. Y la verdad que, mientras estemos en esta fase 1, nosotros vamos a seguir entregando este producto. Y la verdad que hemos llegado desde... Estamos en Calibú, en Pichamán, estamos entregando en Cajón González, por este otro lado. ...para esta necesidad. Es una buena iniciativa también la idea de llevar la harina, ¿no? Finalmente se complejiza mucho poder llevar al pan todos los días. Hay sectores que están a 30 kilómetros. Recordemos que el límite de San Javier hacia Cauquén es el río Purapel. Es una frontera natural. Sería muy complejo ahí llegar con el pan, pero la harina, obviamente, que ayuda mucho a la familia. Y hay también un símbolo ahí, ¿no? El pan es un alimento fundamental para la alimentación diaria. Así que es una muy buena iniciativa. Otra cosa que le voy a preguntar, alcalde, respecto de este calendario de vacunación, ¿cuándo empieza? ¿Cómo empieza con los adultos mayores? ¿Cómo está...? Un paréntesis ahí en este calendario de vacunación por coronavirus. Sí, nosotros estamos, tengo enseguida, después de usted, una reunión con el personal de salud, porque ya nos llegó el calendario de parte del ministerio, pero lo vamos a anunciar a las 13 horas, como todos los días viernes, para entregar la información correcta. Porque la verdad que es una situación que la gente ha estado preguntando, y es obvio, ¿a qué sectores van a llegar? El sector etario, principalmente, a las personas que son adultos mayores de 75 años, pero lo estamos viendo para poder enchecar una información concreta, porque hay ciertas dudas que las estamos consultando también con la Seremia de Salud Regional. Ahí estaremos atentos, entonces, alcalde, para entregar también nosotros, bajar esa información ahí a la ciudadanía. Otro proyecto que nació en esta innovación, porque claro, dentro de lo malo que puede ser una pandemia, también hay innovación, o cuando hay voluntad, por lo menos, donde puede trabajar en mejorar la calidad de los ciudadanos, hay innovación. Y está este proyecto de PIDILO para llevar, que es un delivery comunitario, municipal, también. Bueno, esa es una iniciativa propia nuestra, también, como lo del PAN, porque la verdad que, como lo he dicho, hay que reactivar de alguna forma, y el municipio también se hace cargo, y yo me hago cargo de tanta situación inestable que por esta pandemia estamos pasando. Y en esta materia también hemos, principalmente, también darle un poco más de participación y reactivar también parte de la economía, en esta fase 1, a lo que son los taxis colectivos, y la gente que vende por delivery, tanto por internet, o productos que los vende, que no son formales, y que los tienen en sus casas, y no hayan cómo salir a venderlos. Y de esta forma, la verdad que es un servicio de reparte, lo que le hemos denominado PIDILO para llevar. Es decir, la persona que está vendiendo, ¿verdad?, algún producto, ya se contacta con el comprador, y nosotros se los vamos a dejar a su casa. Aquí no hay intermediación de plata, dinero, por ningún motivo, ni tampoco por el taxi colectivo, ni la persona que recibe el producto. Esto se hace a través del comprador directo al vendedor. Y de esta forma también tenemos ya, fíjese, 47 emprendedores que se están trabajando en este tema, y esperamos más, porque para eso tenemos también, para poder postular, se pueden inscribir en imsanjavier.cl, o también a reparto arroba imsanjavier.cl, es decir, si hay personas que necesitan, ¿verdad?, vender el producto, que hoy día tenemos cerrado el comercio, tenemos una que son productos de no primera necesidad, según lo que se ha establecido en fase 1, pero también le damos la posibilidad a estas personas para reactivar un poco y puedan tener sus propios ingresos, llevándolo hacia sus domicilios. Tenemos un teléfono aquí muy importante también, en fomento productivo principalmente, para que la gente pueda llamar, entre las 10 y las 21 horas, y es el 5699-645-0504, más 56996-4505-0504, muy importante que la gente que necesite tener esta actividad, se puede contactar con nosotros. Sí, ese es el teléfono, entonces, para que puedan coordinar y sumarse a este, pídelo a Bayer, que es una muy buena iniciativa, ¿por qué? Porque hay pequeños emprendimientos que no pueden pagar a una persona o alguna aplicación de despacho, porque eso tiene un costo, y si es una persona, obviamente hay que pagar un sueldo, y si es una empresa de despacho hay un porcentaje de cada entrega, y quien recibe, en este caso también paga, o sea, en este caso el píbelo para llevar es gratuito y permite que el vendedor, el emprendedor, pueda ofrecer sus productos y ir avanzando un poco en esta economía tan trancada que tenemos, pero también quienes consumen, van a pagar menos, porque generalmente no van a pagar este costo del delirio que va entre 500 y 1000 pesos, que para muchas, muchas personas 1000 pesos hoy en día es el pan del día siguiente, entonces, es un tema que preocupa, porque la verdad de las cosas valten esta situación que estamos pasando en el mundo, cada país tiene sus condiciones, cada comuna o cada región tiene también su propia realidad, entonces, en esta materia cuesta mucho, de parte que me imagino yo, de parte del Estado, poder lograr entregar la mayor cantidad de ayuda social, prácticamente, porque este es un tema muy sensible, hoy día hay gente sin trabajo, aquí hay personas que la verdad que tampoco se les permite salir en fase 1, esperemos a pasar a la fase 2 para poder un poco entre lunes a viernes tener un poco más de actividad económica, comercial, ¿verdad? y que la gente pueda salir de alguna forma, pero hoy día, con la fase 1, ¿qué quiere que le diga? Prohibido salir, lo hemos dicho tantas veces, el contagio está donde las distancias sociales no lo hacen, entonces, al final, este delivery está permitiendo no tener contacto, se fija, solamente el taxi colectivo o el conductor, protegido con todos los elementos de seguridad, por supuesto, entrega el producto sanitizado hacia la persona que lo recibe, me parece que esta fue una tremenda oportunidad que estamos entregando para reactivar de algún modo, municipalmente, a esta gente que no tiene posibilidades. Sí, oiga, alcalde, según esta nueva norma de cuarentenas por parte del gobierno, recordemos que las cuarentenas no las ponen los municipios, ni siquiera los gobiernos regionales, aquí hay un gobierno central que es quien finalmente decide en base a los datos que se generan, qué comunas avanzan y cuáles retroceden, ahí los alcaldes y los gobiernos regionales también están atados de manos en ese sentido sobre la decisión, digamos, esta semana debiese ser la última, ¿no?, porque son cuatro semanas como máximo de hace uno. Así es, bueno, la verdad que mucha gente me pregunta también y que yo intercambio opiniones a través de la gente por internet o también por un teléfono cuando me llaman y me dicen, alcalde, usted tiene que obligar del gobierno al ministerio que salgamos de esta fase uno porque los tienen a nosotros encerrados en las casas mientras que otros no cumplen ni andan por ahí. Bueno, no es una determinación municipal menos de este alcalde, usted mismo lo ha dicho, son políticas que están llevando los números en el ministerio de salud y sobre ello y sobre ello hay una realidad distinta en comuna tras comuna. Entonces, por eso que en este sentido nosotros somos súper responsables primero en colaborar al ministerio a través de nuestros funcionarios, a través del departamento de salud y por supuesto llamando a la comunidad a que obedezcan al menos para poder salir de este tema porque imagínense, no bajan los índices, ya nos queda hasta la próxima semana para cumplir estas cuatro semanas que establece el ministerio y si no, nos van a seguir estando en fase 1 unas semanas más. Entonces, sería catastrófico para la comuna, esta comuna que no es menor, muchas veces dicen San Javierito, San Javier ya es grande, ya tiene 47.000 habitantes aproximados, tenemos una extensión rural tremendamente grande, conlindamos con siete comunas, imagínense, siete comunas y estamos en Chetalca capital regional y la capital provincial Linal, entonces, nos encierran de algún modo entre Villalegra y San Javier, entonces nosotros pretendemos que cumplamos y la guadalina 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 para poder nosotros obviamente de esta fase 1. Sí, bueno, es verdad, San Javier, muchas veces se piensa en el San Javier urbano, pero es buena la consideración, San Javier es mucho más grande de lo que está entre Balmacea y Chorrillo, digamos, es una comuna enorme, lo que le decía antes, conlindamos con Cauquienes en el río Pulapel, entonces... Mire, se los nombramos, por el presidente Constitución, Pencaue por el lado del río, que está por el sector del Nado Norte, tenemos Caliboro Alto al Fer que colindamos con Retiro, nos vamos a Melozar colindamos con Linares, tenemos el Oriente entre Hierbas Buenas y Colbún, y además estamos al lado entre Villalegre y, por supuesto, Maule, ¿se da cuenta? Estamos en el centro de la región. Somos una comuna grande y muy bonita que tenemos que cuidar y cuidarnos todos, alcaldes, creo que ese es el llamado para que volvamos a conversar en las calles, a esa vida de pueblo que todavía algo nos queda, pero para eso necesitamos, obviamente, mantener todas las normas, mantener todas las reglas, usar la mascarilla siempre, no es un accesorio, digamos, es obligatorio para cuidarnos a nosotros y es también de mucha empatía con el resto porque no sabemos si estamos contagiados, entonces, al usar la mascarilla, claro, nos estamos cuidando, pero también estamos cuidando a quienes están lados. Sí, yo quisiera también señalar claramente, Walter, que todos estos temas que yo estoy entregando, que estamos entregando como municipio, con un tremendo equipo de funcionarios al servicio, ¿verdad? Somos servidores públicos, primero, y también recogemos la necesidad de la gente a través de nuestras políticas participativas. Nosotros estamos en contacto con nuestros funcionarios de salud, tanto también con los funcionarios de asistencia social, en donde estamos llegando a todos los sectores y recogiendo el reclamo y la situación de la ciudadanía y para ello, responsablemente, estamos empleando estas políticas que son, quizás son austeras, no son de gran impacto, pero sí que ayuda, por supuesto, a las familias que la están pasando mal. Ese es el sentido que yo he entregado, ¿verdad?, más humano, con mucho cariño, con acto respeto también porque, obviamente, si no tenemos esa conducta humana, Falter, entonces, critiquemos, pero yo prefiero la participación, la entrega total hacia la gente que realmente la está pasando mal. Esa es la idea y esa es la actitud, alcalde. Le enviamos un saludo desde acá, nos encontraremos en algún momento cuando tengamos algo ahí que comunicar, que tengo una linda tarde, que esté muy bien. Igualmente, saludos a todos y muchas gracias por la invitación al programa. Gracias, alcalde, hasta luego. Chao, chao. Cati, voy contigo al otro lado del set. Muchas gracias, Walter. Bueno, nosotros seguimos también contándoles a ustedes, entregándoles excelentes consejos porque cuando estamos en cuarentena, sobre todo, estamos viviendo un momento pandémico, necesitamos más internet, conectarlos con la familia vía Wi-Fi, así es que por eso nosotros tenemos para ustedes la solución porque llegó Velociraptor, así es para todos ustedes. cada vez son más los abonados que han preferido vivir la experiencia de Velociraptor, un producto exclusivo de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule que potencia su conectividad Wi-Fi gracias al poder de sus siete antenas. Disfrute de su actividad favorita, ver series, películas online, jugar en línea o tener una videollamada con la familia. Les invitamos a que se sumen a la experiencia de Velociraptor, producto exclusivo para los abonados de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule porque 21 años dando más que los demás. No lo olvides, Velociraptor, pregunte, consulte, en cada una de las sales que nosotros tenemos en Tal, en Maule, en San Javier, en Villa Alegre, en Linares y también en Hierbas Buenas. No te quedes sin vivir esta experiencia de Velociraptor, este producto que es exclusivo de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule. Excelente producto para estos días de lluvia donde no podíamos nada, ir a la montaña ni a ninguna parte. Tenemos que cuidarnos también del coronavirus porque el coronavirus usa paraguas, así que sale igual a la calle, usa botas de agua y todo, así que tenemos que seguir cuidándonos. El Velociraptor ahí, 10 dispositivos conectados o más, la gente navegando a 400 megas, viendo tu serie favorita en Netflix, jugando League of Legends o jugando Minecraft o lo que tú quieras. Ahí en, sí. Vamos a la pausa musical, nos separamos un momento pero con música a esta hora de la mañana cuando son las 10.59 minutos, nos vamos a quedar. ¿Qué vamos a escuchar? 11.9 y seguimos esperando la lluvia y ¿qué pasó con la lluvia? No, si va a seguir, si ya hemos tenido lluvia, no, nada que se ha chingado, güey, solamente que tienes que esperar. Yo tenés mis chilaquiles listos, mis carnitas y todo. A huevos. A huevos, que sí, vamos a esperar que llueve entonces. Bien. Oye, harto accidente de tránsito hoy día. Vamos a estar un ratito más con Francisca, pero antes, tenemos todavía una mención laboral, Cati, muy importante. Sí, pues, porque todavía existen los cupos para ejecutivo de venta en terreno para las comunas de Maule y Talca. Los requisitos, un año de experiencia en venta intangible. También tener experiencia en atención al cliente, enseñanza media completa, manejo de PC nivel usuario. Si usted tiene todos estos requisitos, bueno, cumple con lo que se está buscando para un ejecutivo en terreno. Debe enviar su currículum, actualizado a nuevos con ganas de trabajar arroba gmail punto com. Y en el asunto, usted debe escribir ejecutivos de ventas Maule. Eso es todo para las personas que necesitan trabajar. Vamos ahora, señor director, al contacto. Ya, perfecto. Vamos a tomar contacto con nuestra compañera de trabajo, Francisca Balmaceda, que ha ocurrido un accidente en la ruta 5 Sur, a eso de la altura de la población piloto pardo. Esto es en el sector más conocido como Bobadilla, ya donde está Bobadilla, el cruce frente del hotel Eurochale. Ahí está la piloto pardo. Ahí donde están las plantas recién traigadas. Exactamente, me la conozco toda, toda, muy bien. Vamos con Francisca Balmaceda. Francisca, ¿cómo estás? Walter, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Yo bien, aquí efectivamente, en la ruta 5 Sur, a la altura de Puente Pardo. Como decía, Katy, pasó el cruce Bogadilla, cerca del Eurochale, donde una colisión de cuatro vehículos menores, ocurrió aquí hace muy pocos momentos, carabineros, obviamente, servicios de emergencia estuvieron trabajando para poder ya auxiliar a todas las personas involucradas, para mover los vehículos, y por supuesto también lograr que fluya el tránsito nuevamente en el sentido norte a sur. Hasta el momento no hay víctimas fatales ni lesionados graves, solamente, bueno, lesiones, por supuesto, que son parte normal de un accidente de esta envergadura. Tampoco hay daños materiales de gravedad, así que por lo menos ya se pudo trabajar inmediatamente para resolver un poco lo que es el tránsito y el traslado de las personas hacia el servicio de salud de San Javier. Bien, Francisca, entonces serían cuatro vehículos los involucrados, ¿no? me imagino que esto a consecuencia de la lluvia y el piso resbaladizo. ¿Valter? No, te preguntaba que son cuatro los vehículos involucrados finalmente, ¿no? Disculpa, lo que pasa es que te escucho muy poco porque estoy entre medio de ambas pistas. Ah, ya sí, me imagino. Así que si me puedes hablar un poco más fuerte, te lo agradecería un montón. Sí, aquí te vamos a subir la retumbancia, como decía la gente. Muchas gracias. Oye, no, te preguntaba, si eran cuatro los vehículos involucrados y que quizás fue a consecuencia de la lluvia, ¿no? Efectivamente, pero también tiene que ver un poco con el tema de la velocidad, la poca distancia conducir, porque sabemos, bueno, a esta hora el pavimento no se encuentra mojado, tampoco es signo, no ha comenzado a llover ahora, entonces, directamente hablamos con el capitán Walter Marraguño y la primera hipótesis tiene que ver con eso, con el exceso de velocidad y la poca distancia que mantienen los vehículos y a eso generó este choque por alcance de estos cuatro vehículos menores de Walter. Bueno, situaciones que se repiten, Francisca, tenemos que ir prácticamente una vez al día a ver accidentes aquí en la Ruta 5, en que muchos son por imprudencia o no mantener esta distancia tan necesaria entre un vehículo y otro. Te agradecemos este informe, a cuidarse nomás ahí, pronto va a comenzar a llover, así es que a cuidarse ustedes también como equipo. Walter, antes de finalizar, yo quiero hacer un llamado en esta oportunidad, bueno, estuvimos conversando con carabineros, que por favor, la gente no hay precauciones, sabemos que a pesar de que no hay lluvia, en un momento más debería estar comenzando este sistema frontal, que acercaría entre hoy y mañana, entonces que por favor la gente maneje la defensiva, maneje con precaución, porque obviamente los accidentes cuando hay lluvia son mucho más, propicio de ocurrir entonces, que por favor mantengan la calma, porque nadie quiere lamentar accidentes con desenlaces fatales en esta oportunidad, así que por favor reiterar el llamado, que la comunidad se cuide y maneje con cuidado durante este fin de semana, que va a estar afectando este sistema frontal a nuestra región, Walter. Eso es entonces, a cuidarse, a tener las precauciones necesarias, recordemos que con lluvia la distancia ha frenado, la visibilidad también disminuye y llene bastante, y puede ser parte de un accidente si es que no toma esas precauciones, que además está decir la velocidad. Francisca, nuevamente ustedes ahí con Javier, a cuidarse en el regreso, y bueno, a seguir ahí esperando esta lluvia también que todos tanto deseamos, para poder bajar un poquito las temperaturas en este verano tan cruloso. Efectivamente, Walter, bueno, aprovechamos este equipo, que aquí nos están pidiendo, que nos comencemos a mover para comenzar a trabajar, nosotros vamos a seguir ampliando por nuestras redes sociales, pero como digo, cuatro vehículos involucrados, no hay víctimas fatales, todos trabajando, ya tránsito expedito de Norte Azul, para que la gente maneje con tranquilidad y con cautela, así que nosotros nos movemos, y seguimos ampliando más adelante este accidente. Gracias Francisca, gracias Francisca, a cuidarse nomás, volvemos acá al estudio, Katy, porque tenemos más noticias, voy a tener cuidado, el piso está húmedo, y no solamente porque no está lloviendo. No tan solo por el mal tiempo, si también aquí tenemos que darnos cuenta y ser responsables, que hay vehículos, hay automovilistas que les gusta la velocidad, pasan sobre lo permitido. Y otro tema importante, Katy, es mantener la distancia, puedes ir a 60, pero si vas pegado al vehículo que va adelante, igual puedes ser parte de un accidente. Y lo otro, oye, el otro día fuimos a reportar con Matías, un accidente también donde un camión, que transportan los desechos, la basura, chocó a un furgoncito muy pequeño, que estaba destruido, por suerte, al parecer la persona no tuvo mayores complicaciones, pero, pero, siempre pasan aquí ese tipo de situaciones que ponen en peligro la vida, no solamente de los vehículos involucrados, sino que de otros que pueden ir pasando ahí también. Y en ese momento, hubo un cuasi accidente, porque, estaban frenando los vehículos, y de repente viene un camioncito chico, esos tres cuartos, y casi choca con el que estaba adelante. Entonces ahí, hay que tener mucho, mucho cuidado, sobre todo cuando hay estas detenciones, ¿no? En que uno tiene que ir muy atento, a lo que hay en la carretera más adelante, para poder frenar con la distancia que se necesita, porque también, hay que ir mirando el retrovisor ahí, porque si viene un vehículo muy rápido atrás, encender las luces de emergencia, para avisar que hay algo más adelante, etcétera. Exacto. Para poder cuidarse, y cuidarnos todos. Vamos con más información, Carita. Vamos con más información, porque se lo consultamos al alcalde de San Javier, y él manifestó tener reunión, y eso de las 13 horas, entregará el calendario de vacunación, ¿cierto? Pero ya está adelantado, yo creo que es más para organizarse, porque el calendario viene hecho por el gobierno, es para todos iguales, solamente ahora me imagino que deben organizarse, en las edades de las personas que se van a vacunar, cómo van a empezar, más logística, que lo que es coordinar las edades. Bueno, contarles que dónde, cómo, cuándo vacunarse, ustedes son las preguntas que usted se hace, nosotros también nos hacemos, y queremos responder ante lo que nos dice el Minsal, porque responde algunas dudas sobre este proceso, que se estaba esperando, como es las vacunas para el COVID. La labor será de la atención primaria de salud, por lo que cada ciudadano que cumpla con los requisitos, para acceder a la inyección, podrá acercarse directamente a su SESFAM, o a un centro privado de vacunación, con convenio con el Minsal, porque nos traí, y se lo decíamos, esto va a ocurrir en los hospitales, en los SESFAM, en las clínicas también privadas. Esas clínicas privadas, no es que usted va a pagar, sino que son los convenios que mantiene el Minsal, con estas clínicas, donde usted obviamente no tiene que pagar nada. Este miércoles 3 de febrero se inicia esta campaña, serán 6 los grupos de ciudadanos, que podrán acceder a la primera dosis de la vacuna Sinovac, el personal de salud, los estudiantes de práctica de clínica, los adultos mayores de 90 años, las personas que residen en hogares del Sename, las que lo hacen en los ELEAM, y quienes están en residencias sanitarias. Según los cálculos del Ministerio de Salud, son cerca de 100.000 personas a nivel nacional. Se trata de la primera dosis, de los ocho días de vacunación, que ya programó el Minsal, y que seguirá con los adultos mayores bajando, paulatinamente de edad, hasta llegar a los 70. La próxima semana se incluirá personas en funciones esenciales, personal de farmacias y laboratorios, funcionarios de las Fuerzas Armadas, desplegados por coronavirus, y quienes desarrollan funciones críticas del Estado. El anuncio fue realizado por el presidente Sebastián Piñera, al recibir las primeras dos millones de dosis de vacuna de Sinovac, en el aeropuerto, y que generó reacciones espontáneas, sobre todo felicitaciones e inquietudes. Sabemos que hay ansiedad por vacunarse, pero obviamente tenemos que tratar de respetar los días que les corresponde a cada una de las personas. Y bueno, más tarde la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, hay vacunas para todas las personas que están en estos rangos etarios. En la conferencia de prensa del Minsal ofrece periódicamente para comunicar el desarrollo de la pandemia del COVID-19 en el país. La autoridad sanitaria aprovechó de responder a algunas de las preguntas que más se han repetido en las últimas horas. ¿Dónde voy a ponerme la vacuna? Esa es una pregunta. Se la contestamos. El proceso de vacunación ocurre en la atención primaria y no en los hospitales. Así lo explicó Daza. Así, quien cumpla con las características requeridas para recibir la vacuna en ciertas jornadas deberán acercarse al vacunatorio del Centro de Salud Familiar, CESFAM, de su comuna, o a un privado que tenga convenio con Minsal. No se realizarán llamados individuales, por lo que basta con cumplir con los requisitos para concurrir a vacunarse. Otra pregunta. ¿Hay alguna diferencia por la previsión de salud? Muy, muy importante eso. Eso dice no. Todas las personas a quienes les corresponda vacunarse, ya tengan ISAP, FONASA o ninguna previsión, lo pueden hacer en los eventos vacunatorios habilitados en su comuna y el procedimiento es gratuito y voluntario. ¿Hay vacunas para todos? Las vacunas irán llegando periódicamente al país y con las dosis que ya aterrizaron se puede asegurar la inyección para toda la población que fue programada para las primeras semanas de febrero. ¿Qué pasa si me toca vacunarme y estoy de vacaciones fuera de mi comuna? Si una persona no se encuentra por distintos motivos en su comuna, cuando le toque, por ejemplo, a una persona mayor de 80 años que no se encuentra en la comuna de donde reside, se puede acercar a la comuna donde se encuentre para poder vacunarse. Así lo confirmó la subsecretaria. Así que no hay impedimentos. Y recuerden que esto es voluntario. Otra pregunta. ¿Qué pasa si no alcanzo a vacunarme el día que me corresponde? Obviamente va a poder vacunarse un día después. Tranquilizó DASA, aunque solicitó que privilegien y los días que les corresponden. Eso es muy importante. ¿Los adultos mayores pueden ir acompañados? Sí, aunque la recomendación es que solamente vaya un acompañante para evitar aglomeraciones. Obviamente, si ese adulto mayor necesita de la asistencia de otra persona, claro que no lo puede dejar solo. Eso es muy importante. ¿Cómo se vacunan las personas postradas? Se les va a ir a vacunar. Así aseguró la autoridad sanitaria. Es parte de la estrategia del Plan Nacional de Inmunizaciones que hacemos todos los años. Esas personas que están postrados, se les va a ir a vacunar y también van a tocar vacunas, que es muy importante. ¿El sistema puede proveer tantas vacunas en el plazo determinado? Sí, para dar certeza, la subsecretaria entregó un ejemplo. En relación a la vacuna de la influenza, el año pasado vacunamos a más de 8 millones de personas entre marzo y fines de abril. Por lo tanto, hay una estrategia que está dada y un trabajo que vamos a hacer con detalle con cada una de las comunas. Mire, esta información, chicos, está, por si acaso, en emol.com para que la puedan revisar en más detalle, en las preguntas frecuentes. Los números donde ustedes pueden hacer todas sus consultas en este proceso de vacunación que se va a iniciar el 3 de febrero, o sea, el próximo miércoles. Sí, importantísimo. Claro, si se pierde el día de vacunación se puede ir otro, pero... El día siguiente. Claro, lo importante es mantener este calendario, son los grupos de riesgo, los adultos mayores, por lo tanto, en una buena cantidad van a necesitar asistencia para que usted se programe desde ahora ya, y el día que les toque vacunación puedan acompañarlos, también acompañarlas, y así ser parte de este proceso. Y a la gente que es antivacuna, nada, deberían cortarle el internet. Exactamente. Pero, ¿sabes qué? Mira, hay algo también, una pregunta que nos queda. ¿Qué hago si mi comuna está en cuarentena? Por ejemplo, nosotros, los sanjavierinos. Si bien el Minsan no se ha referido específicamente a este punto, el permiso temporal individual de desplazamiento general no pide expresar el motivo de solicitud. Antiguamente, el permiso por motivos médicos consideraba la vacunación. Sin embargo, es una posibilidad que se habilite una autorización de traslado para quienes puedan acudir a vacunarse, tal como se hizo para las elecciones. O sea, va a poder mostrar su carnet de identidad, yo creo, y no va a tener que sacar algún permiso. Pero, ¿sabes qué? Estar muy atento. Como les digo, esta noticia está en emol.com. Detalles de lo que está haciendo este proceso de vacunación que claramente nos hace tener, ser más positivo y ir avanzando en esta pandemia. Eso sería, pues. Oye, importante información. Entonces, para vacunarse. Ojo, que hay un punto que dijiste que es bien relevante, que, bueno, ahora se da excepcionalmente con las vacunas para el coronavirus de Sinovac, pero hay un calendario de vacunación que da el Estado para los niños y ese calendario es global. Por lo tanto, muchas veces la gente espera ir a los consultorios y no necesariamente. Se puede usar cualquier vacunatorio, incluso de clínica privada, para esas vacunas, para las que son obligatorias. Sí. Las que son parte del programa de vacunación del gobierno. Usted puede ir a su clínica favorita, porque también, usualmente, los vacunatorios de la clínica están un poquito más desestresados que los de los hospitales y puede vacunarse ahí y no va a tener ningún costo de por medio. ¿Por qué? Porque es parte del programa de vacunación del gobierno, tal y cual como se tomó esa modalidad ahora para poder inocular de la forma más rápida y expedita posible a la gente que está en estos grupos de riesgo y después seguramente a todos nos va a llegar la vacuna. Así que hay tranquilidad nomás. Seamos empáticos también en que las personas adultas mayores, sobre todo de avanzada, requieren tener defensa, requieren tener esta inoculación para poder luchar contra el COVID-19. Vamos con más información. Bueno, ahí en pantalla ustedes pueden recordar, también ustedes pueden meterse a gov.cl slash yo me vacuno y ahí puede usted ver el calendario de vacunación, que como usted lo ve ahí en pantalla, va a comenzar el 3 de febrero. Se comenzará con los adultos mayores de 90 años hasta llegar a los 70. Eso es. Vamos con otra noticia porque también los niños la están pasando mal, están estresados. Hablábamos con conocidos ahí, niños que ya... Pero es un estrés también y un poco de estado depresivo porque niños que no quieren comer, que no quieren salir, que están aburridos, que no pueden interactuar con sus amiguitas, con sus amiguitos y eso obviamente también influye en los estados de ánimo. Conoce cinco efectivas técnicas para manejar el estrés en los niños. ¿Cómo es? Incluso estando tú estresado o estresada. Más estreso a mi hijo. Sí. ¿Ya? En el contexto de la pandemia, la vida de todos se ha vuelto insegura, inestable e impredecible. Bueno, siempre la vida es impredecible, pero ahora más impredecible aún. Diversos estudios dan cuenta de esta situación y que ha generado múltiples consecuencias en la salud mental de las personas. En el caso de los niños, los efectos pueden ser aún más complejos ya que pueden presentar cuadros de estrés. Esto sucede ya que las áreas del cerebro destinadas a pensar y razonar como la corteza cerebral se encuentran muy vulnerables, dependientes también y aún no están completamente desarrolladas y en cambio las áreas destinadas a... Ah, me perdí por acá. Las áreas destinadas a la identificación de peligro, respuestas de lucha y huida, el sistema límbico más conocido que un sistema automático que tenemos que se catilla ahí con los estímulos, sí tienen un mayor desarrollo. Por esta razón neurofisiológica, los más pequeños se estresan por múltiples situaciones y les es muy difícil calmarse a sí mismos. Hay que ahí darle su abracito, su cariñito. Sí, lo necesitan. Para que puedan... Sobre todo los más chiquititos, que tienen... Son más vulnerables. Es bueno, por otra parte, y es malo que tengan tan internalizado, no sé, ayer salía de mi casa y mi hija chica me dice papá, ponte la mascarilla. ¿Cachai? Algo que un niño de tres años no tendría por qué preocuparse, digamos, pero vamos a quedar con esto marcado a fuego por un muy buen tiempo. El psicólogo Hugo Huerta, especialista en trauma complejo del desarrollo, explica que el estrés es el conjunto de respuestas de nuestro organismo para afrontar situaciones amenazantes y es enfático al señalar que el cerebro de un niño necesita seguridad, estabilidad y predictibilidad. O sea, saber lo que va a ocurrir, estar en esa amplia zona de confort para el cuidado de su desarrollo. Diversos estudios afirman la importancia de que los padres y cuidadores comprendan el funcionamiento del cerebro de los más pequeños para así poder facilitar su desarrollo y ayudarles obviamente a tener una vida mucho más sana y feliz también dentro de lo que nos toca hoy en día. ¿Cuáles son los síntomas físicos, Katy, y psicológicos de un niño estresado? Para que lo sepan los papás. Para que los papás lo sepan. Este cabrón chico está estresado. Sí, vamos a verlo de inmediato. ¿Cuáles serían los síntomas para yo saber si mi hijo está estresado o no? Si están pasando estas cinco efectivas técnicas para mejorar el estrés de los niños, pero primero tenemos que saber si tiene los síntomas. Claro, tenemos que saber qué vamos a atacar. Hugo Huerta señala que los síntomas físicos son la aceleración de la respiración, tensión muscular, aceleración del ritmo cardíaco, un energúmeno hecho, un niño más o menos, hipoactivación de su sistema digestivo, bruxismo, mira, importante. Sí, hace sonar los dientes, el bruxismo. Sí, el aumento del cortisol y el azúcar en la sangre. Mientras que el psicólogo dice que lo más notorio es el aumento de las respuestas emocionales y la disminución de su capacidad para el desarrollo de sus funciones cognitivas como el pensamiento, la atención y la expresión del lenguaje. La relación también entre el estrés y las rabietas, pataletas, mañas, gritos. Exacto, esos gritos que son ensordecedores. ¿Por qué tienen esa capacidad de gritar tanto a los niños? Increíble. Y no tienen ningún problema después, ninguna afección. Una rabieta es precisamente un niño estresado, entonces lo importante es que los padres y cuidadores aprendan técnicas para poder regular el estrés de sus hijos de manera efectiva, ya que entre más pequeños, menos tienen capacidades para hacerlo por sí mismos y esta capacidad se logra plenamente alrededor de los 25 años, donde el cerebro humano alcanza su pleno desarrollo. Aconseja el especialista en trauma complejo del desarrollo. Hugo Huerta, a quien estamos citando en este momento, recomienda también que para poder distinguir el estrés de un simple intento de pasar a llevar los límites establecidos, muy común en los preadolescentes, es necesario observar las respuestas físicas y emocionales que en este caso son muy notorias, ya que veremos alguna expresión como los gritos, llanto excesivo y tensión muscular. Y los niños la están pasando pésimo también. A veces los adultos creen, ¡ay no, yo, pobre de mí, qué triste mi vida, soy tan infeliz! Pero los niños no tienen todas las herramientas que nosotros como adultos debiésemos tener. Exactamente. Entonces, tratan de, porque es parte de la evolución del ser humano y de todos los seres vivos, de mantenerse bien, exagerando todas estas conductas. Niños que hacen pataletas, que antes no las hacían, rabietas, niños que tienen inestabilidad emocional también en esta pandemia, y se complejiza obviamente en las familias, pero hay que aprender a llevar a estas situaciones. Vamos a salir de esto, estamos seguros, depende de usted, de mí, de Katy, de todos, que volvamos a una vida normal y podamos estar en la playa, mira como esa niña ahí... Enseñándole a caminar. Esto de mojarse la ropa nueva y llenarse de arena. Sí, qué importantes son estas técnicas para poder ayudar a nuestros hijos. Ahora vamos con las técnicas. Sí, para ayudar un poco a nuestros hijos. Ahora vamos con las técnicas, Katy, te las digo de inmediato. Anótala de ahí. Sí, las técnicas. Estatúatela en un brazo. Estoy aquí atenta, no te preocupes. ¿Tienes lista la máquina para los atuajes? Bien. Vamos, oye, mantener la calma, eso es lo más importante. Es importante que los padres y cuidadores estén tranquilos, porque es lo que le da más seguridad a los niños y niñas. No deben olvidar que su rol es clave para protegerlos. Otro punto. Observarlos y conocerlos. Tienen que conocer a los bebés. Esto ayuda a anticipar situaciones potencialmente estresantes para que idealmente no sucedan. Facilitar el uso del lenguaje para explicar lo que les pasa y así ayudarlos en su desarrollo cerebral. Pasando de los gritos gruñidos y movimientos bruscos a las palabras, frases y una adecuada expresión corporal que en conjunto mejoren su interacción social, advierte el psicólogo. La corregulación. Hugo Huerta recomienda que en un momento de emergencia por el estrés una excelente técnica de corregulación es estimular su pensamiento. Por ejemplo, hacerle preguntas, sacarlos de ahí, ¿no? Claro. Es una técnica que usamos mucho los padres. ¡Ahora, ahora, ahora! Oye, y mañana podríamos ir a otro lugar. Ah, y el niño desvía la atención para allá mientras tú con una cuchara gigante le estás metiendo la comida. Es una estrategia muy, muy... que viene utilizada, funciona muchísimo. Los niños activarán la área del cerebro que por consecuencia apagan las emociones, ¿verdad? O sea, decirle, oye, ¿podríamos jugar a esto después? Y los niños se ponen felices. La verdad es que... Sí, es que dan el tiempo. Y es un trabajo, sí. Esto no es fácil. No se sienta culpable si no lo logra la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Porque estamos todos luchando contra nuestros propios demonios en esta pandemia. No exponerlos a situaciones estresantes. Por ejemplo, si sabes que siempre que lo llevas al supermercado se estresa porque pide cosas que no le puedes comprar y se quieren llevar todo en un carrito, no los lleves. Mantén a tu hijo en un ambiente y en relaciones donde le parezca y la vida es bella, a pesar de que el mundo se caiga a pedazos. Eso no lo decía el psicólogo, lo digo yo. ¿Cuál es el problema? Eso es con los niños. Tu hijo está estresado igual un poco, ¿no? Sí, igual, igual, están todos estresados. Aparte que también van las edades. Los niños ya entre que van creciendo se ponen más inquietos y necesitan su espacio también. Y claramente esta pandemia nos ha servido a todos, tanto a los niños como a los adultos, a enfrentar una vida distinta, diferente, en todo ámbito y acostumbrarnos nada más. Porque yo creo que si podemos salir de esta, pueden llegar otras también y que vamos a saber combatirlo. Bueno, 11 con 34 minutos. Señor director, ¿nos vamos a música? 11 con 39. Todavía esperamos la lluvia. Ah, pero va a ser con cuártica. Chuvia, chuvia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sabes lo que nos queda conmigo? ¿Qué? Pasadas en arrope. Ay, qué rico. No sé cómo queda. Rica, pues. Pero ¿cuál es la diferencia con la zancaca? ¿Zancaca? El arrope es el licor, que es de vino, pero es como... ¿Cómo se dice? Ah, y el arrope es de vino, obvio, cocido, que es como... Una mermelada, una crema. Claro, una cosa así. Usted lo puede, en vez de hacerlo con chancaca, usted lo hace solamente con arrope. ¿Y queda buena? Sí. Es que va en gusto, gusto y gusto. Vamos a intentar por ese lado, a ver qué resulta. Oye, lo que vamos a intentar también es ahorrar, porque hay que comprar el arrope, o comprar la chancaca, comprar la harina, comprar todos los ingredientes, sal, aceite, para poder freír la sobe pilla. Y uno, oiga, y... Me voy a pasar. ¿Sabe qué? Amigo del almacén, me falta Luquita. Ah, pero yo soy parte de la comunidad, mire, 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 ahí está mi búcher. Y ahora me sobran 500. Impresionante, así funciona de sencilla la comunidad, porque hay grandes beneficios para ti, para ti, para ti, y para todos los que están viéndonos a esta hora, y quienes son parte de la gran familia de Multicom, Mable y Tede Cable, en la encomilla. Ya lo sabes, ahorra entre un 5 y un 50% de descuento, solo en la comunidad, y solamente también presentando tu voucher de pago de tu cuenta al día, aquí en Multicom, Mable y Tede Cable, en la encomilla. Katy, voy contigo. Así es, porque después de esta mención tan importante de beneficio, nos vamos a más, pero a más consejos, pero esta vez desde el Mimbral, porque el Mimbral también tiene grandes ofertas. Sí, porque yo estoy pendiente de una visita. A ver, ¿quién nos ofrece Mimbral a esta hora de la mañana, junto a nuestro amigo Braulio Aranda? Braulio, adelante, con Mimbral. ¡Braulio! Ahí está. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chiquillos? Qué gusto poderles saludarlos. Bienvenidos. Estamos, por supuesto, acá, en lo que es el Centro Comercial Mimbral de San Javier, para contarles de que ya comenzaron los días Mimbral. Así es, donde destacamos algunas de nuestras categorías, con hasta un 30% de descuento en algunos de los productos, y sobre todo categorías, en nuestra tiendamimbral.cl. Lo invitamos a conocer una gran variedad de productos y descuentos que tenemos para ti. Vamos a ver ahora, por supuesto, mira esta gran oportunidad, donde destacamos y aparece, lo que es la categoría de camping, una carpa especial para dos personas. Carpa para dos personas, de la marca OVAC. Está este producto exclusivo con un 50% de descuento. Así es, un exclusivo con un 50% de descuento, quedando 7.000 y fracción. Así que ustedes ya lo saben, chiquillos, vengan y ven en este producto, mira, es para dos personas, está con un 50% de descuento, a mitad de precio. Todas las demás carpas que también les vamos a mostrar ahora, están con un 30% de descuento en la categoría de camping. Aproveche esta gran oportunidad. De hecho, acá a un costado destacamos esta carpa para 4 y 6 personas que son muy fáciles de armar. Son reajustables. Así que usted ya lo sabe, es un producto que destacamos en nuestra área de camping. También les queremos contar a ustedes de que destacamos toda nuestra área de verano. Está con un descuento increíble. Vamos a mostrar algunos productos. Mostramos, perfecto, algunos productos que destacamos. Como por ejemplo, tenemos lo que son estos Snorkeen, algunos flotadores de la marca Intex, ¿cierto? Que están con descuento en el día de hoy. Y de hecho, hasta el día sábado, dura estos días Mimbral solo en Mimbral.cl. Les queremos contar, ¿cierto? De que en la categoría de verano vas a encontrar todos estos productos que están con un tremendo descuento, por supuesto, acá en nuestra tienda Mimbral.cl. Les vamos a contar también a ustedes que destacamos los colchones inflables. Tenemos también algunos productos para acompañar en la casa. Sobre todo los productos de la marca Intex. Mira, toda esta gran variedad de flotadores de productos inflables nos destacamos con un descuento especial en la categoría de verano en Mimbral.cl. Recuerda también que es muy fácil comprar. Vemos la categoría, ingresamos, por supuesto, a la categoría en Mimbral.cl. Ya seleccionamos el producto. Luego le ponemos ahí agregar al carro. Pagamos, ¿cierto? Vía online con tus distintas cuentas bancarias, con tarjetas de crédito. Y, obviamente, te va a llegar un correo electrónico donde dice que tu compra ya está lista, está ok, por supuesto, para que tú la vengas a retirar. Esa es la información que te llega al momento de comprar. Puede que dure alrededor, yo creo, de tres días, ¿cierto? Para que te entreguen el comprobante correspondiente vía electrónica para que vengas a retirar tu producto o también con despacho a domicilio. Una muy buena oportunidad. Son los días Mimbral que ya comenzamos. De hecho, le vamos a mostrar algunas de las categorías que tenemos, por supuesto, con descuento. Recordamos, entonces, algunas categorías que vamos a estar destacando y mostrando también para todos ustedes del programa Más Positivo. La categoría de mascota va a estar con un... Está, de hecho, con un 20% de descuento. Tenemos los electrodomésticos, 10% de descuento. Herramienta eléctrica también la sumamos con un 10% de descuento. Los muebles que también los vamos a ver dentro de un ratito más están con un 30% de descuento. Área de decoración, área de homenaje, 20% de descuento. Así que ahora los invitamos. Vamos rápidamente a ver las distintas categorías que tenemos con descuento en nuestra tienda Mimbral.cl. ¡Vamos! Gracias por ver el video. Regresamos, claro que sí, ahora estamos en nuestra área de grifería. Vamos a mostrar grifería porque está con un 20% de descuento, imperdible, gran oportunidad en nuestra tienda mimbral.cl. Mira, tú puedes ver, chiquillo, y ustedes pueden ver también ahí en el estudio, esta gran variedad de productos en el área de grifería. Ya, monomando, cierto que está en un precio increíble, que de hecho, en nuestra tienda mimbral, están con un 20% de descuento solo comprando por internet, solo en mimbral.cl. Van a encontrar estos productos con hasta un 20% de descuento, imperdible. Ya lo sabes, para lo que es el lavamanos, para el lavaplatos, para la ducha, todos estos productos están con hasta un 20% de descuento en mimbral.cl. Así que aproveche, ingrese, por supuesto, ahora ya a la categoría de grifería y aproveche de llevar este producto que tenemos con descuento, imperdible, mimbral, en los días, mimbral, por supuesto, de mimbral.cl. Vamos a estar mostrando también algunos productos del área de pintura, productos de homenaje, productos de texil, que también están con descuento. Seguimos en esta nota tremenda, por supuesto, para ustedes, junto a nuestros amigos del programa Más Positivo. Nos encontramos ahora en nuestro centro de color, donde destacamos un 10% de descuento en nuestra tienda mimbral.cl, en la categoría pinturas. Así es, todo lo que es pintura está con un 10% de descuento. Lo invito para que veamos los productos que tenemos, por supuesto, con descuento. Todos estos productos, que son látex, ¿cierto? Son los bloqueadores de humedad, se van a encontrar también unos esmaltes al agua, distintas marcas, marca Cerecita, marca lo que es tricolor, y entre otras, por supuesto, están con un 10% de descuento, imperdible. Así que ustedes también ingresen a www.mimbral.cl a la categoría de pinturas, porque está con un 10% de descuento. Ese color ideal, para el living, para el comedor, para la cocina, para las piezas, para la fachada de tu hogar, lo vas a encontrar acá en mimbral, porque de hecho, tenemos más de 6.000 tonos distintos. Más de 6.000 tonos distintos. Por supuesto, donde destacamos el color que a ti más te gusta, nuestros especialistas lo van a preparar. De hecho, aquí están las máquinas. ¿Podemos mostrar un poquitito? Mira, están las máquinas, ¿cierto? donde acá preparan, está lo concentrado y preparan el color que a ti más te gusta. Ahí están las máquinas profesionales, está nuestro experto también en el área de pinturas. Así que lo invitamos a ustedes. Recuerden que estamos en los días mimbral, y hasta el día sábado, donde la categoría especial pinturas está con un 10% de descuento. Ahora nos vamos a ver nuestra área de menaje. área de menaje, que de hecho también está con descuento, y vamos a ver algunos productos. Nos encontramos en nuestra área de decoración, donde vas a encontrar una gran variedad de productos. Así es, recuerden que está con hasta un 30% de descuento en algunos productos del área de decoración. Una gran oportunidad que destacamos, por supuesto, en nuestra tienda mimbral.cl. Recuerden que también puedes cancelar con lo que es la plataforma WebPay. Muy fácil, por supuesto, de poder cancelar tus productos a través de esta plataforma. Recuerden que estos son los días mimbral, donde destacamos una gran variedad de productos. Es el día jueves, día viernes y día sábado. Son tres días, así es, de descuentos imperdibles en la categoría de verano, categoría hogar, categoría textil, menaje, pinturas, ¿cierto? Muchas categorías, donde vas a encontrar las distintas ofertas en nuestra área de mimbral.cl. Que no se los olvide, son los días mimbral donde destacamos, por supuesto, una gran variedad de descuentos. Y muy fácil, recuerden que seguimos nosotros en cuarentena, cuarentena total de la comuna. Por ende, los invitamos, por supuesto, a que ingresen a www.mimbral.cl y aprovechen esta gran variedad de descuentos en los días mimbral. Les queremos invitar ahora, por supuesto, ya para ir finalizando este despacho completamente en vivo para ustedes, chiquillos, nuestra categoría de muebles. Recuerden que los muebles también están hasta un 30% de descuento. Hay algunos que están con un 10, con un 20 y tenemos muebles para tu hogar con hasta un 30% de descuento. Así que los invitamos ahora, vamos a nuestra área de muebles. Le contamos también a todos ustedes que nuestra área de Mundo Bebé también está con una gran categoría, con descuento. Así es, destacando lo que son estos productos de la marca Bambino, hay coches también, hay sillas para comer, para los más chiquititos, correpasillos, lo que son productos de textil. Por supuesto, también van de la mano en la categoría infantil, cierto, vas a encontrar una gran variedad de descuentos en nuestra tienda mimbral.cl. En los días mimbral que destacamos acá en mimbral.cl. Nos encontramos por ahí finalizando ya chiquillos, cierto, en la categoría de metro cuadrado, donde encontramos los muebles. Recordamos que los muebles están con hasta un 30% de descuento también en nuestra tienda mimbral.cl. Vamos a ver algunos que tenemos para contarle a nuestros amigos que de hecho también están en nuestra tienda mimbral.cl. Mira, hay una linda mesa de esquinera, cierto, hay unos racks también para el televisor, hay productos muebles muy bonitos para el living, para el comedor, para los dormitorios, para la sala de estar. Tenemos también muebles de escritorio que se han llevado bastante y de hecho ahora están con un descuento imperdible, por supuesto, con hasta un 30% de descuento. Todos estos muebles los vas a encontrar también en nuestra tienda mimbral.cl, que de hecho están con descuento, están con hasta un 30% de descuento. Las sillas de escritorio también están con descuento, así es. Y así, por supuesto, lo invitamos a que aproveche de comprar en nuestra tienda mimbral.cl en los días mimbral. Hasta el día sábado, 30, destacamos los días mimbral. Así que lo invitamos a ti, Katy, a ti, Walter, también, a que ingresen y compren, por supuesto, junto a su familia, en mimbral.cl. Nos encontramos en otra oportunidad, que estén pero muy, pero muy bien. Recuerden también usar la mascarilla, chiquillos, que no se lo olviden, ¿ah? Somos en Mimbral, el centro ferretero más grande de San Javier. Recuerda, días mimbral en mimbral.cl. Chau, chau. Con 54 minutos. Oye, qué bonito, tengo una visita pendiente al mimbral. Buenísimas ofertas, increíble, variedad, buenos precios, conveniente, más encima te los van a dejar a la casa. Te van a dejar a la casa, te atienden bien, la gente, son vecinos, son amables. Está Braulio ahí que dice, bienvenido al mimbral. Claro. Claro que sí, uno dice, ¿cómo estás, Braulio? Bien. Muy bien, aquí estamos más positivos en mimbral. Y yo como yo también trabajo, le digo, Braulio, estoy buscando tornillos. Y Braulio me dice, por supuesto, están en esta góndola. Excelente, Braulio. Oye, y necesito comprar un espejo. Ajá. Etcétera. Y así, ¿no? Y es como pelea de gallo. Muy bonito. Y esa zona de decoración que a mí me gusta, la decoración de todo eso. Tengo pendiente ahí una visita porque necesito un espejo, un reloj y un librero. Pero mientras tanto, como no puedo ir. No, y lo tienen que visitar en su página web. Eso, como no puedo ir, me meto internet ahí. Mimbral.cl. Mimbral.cl. Una página expedita. Amigable. Amigable. Con una wiki, con una interfaz ahí, usuario o máquina, pero de lujo. No hay por dónde pertenecerse. El mimbral, prefiero a lo de acá, vecinos que han ido ahí emprendiendo. Y creciendo que tienen este maravilloso sitio con dos sucursales. Una más orientada a la ferretería que está acá en... En Balmaceda. En Balmaceda. Y una más orientada al hogar, también con ferretería que está en Chorrillos Sur. Exactamente. Ahí está para todas las personas que quieran visitar mimbral.cl. Y ¿saben qué? Tengo una oferta laboral. Yo te tengo un dato. ¿Con qué vamos primero? ¿Con qué vamos primero? ¿Con qué vamos primero? Con el dato. El dato a la oferta. El dato a la oferta. No, 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 no. Ese dato que está en pantalla ya. Eso yo, pues. ¿Y tú? Sí. No es un dato. Somos un dato nosotros. Somos un dato. Somos un paréntesis en el universo. Porque hay un tributo a los Vázquez en concierto. Claro que sí. Este sábado 30 de enero lo vamos a transmitir por aquí. Por el 30. Por Canal 30 Televisión. Ahí lo vemos en pantalla. Porque esta gestión de la municipalidad de Villa Alegre. Villa Alegre. Sí. ¿Sabes qué mejece, señor director? Porque para que la gente lo pueda apreciar mejor. Ahí está. En su esplendor completo. En su esplendor completo. Veinte horas, sábado 30, mañana. Tributo a los Vázquez con los hermanos Fuentes. Son dos hermanos ahí que quisieron rendir homenaje a los Vázquez. Fueron a participar al programa Yo Soy de Televisión. Y les fue bastante bien a estos hermanos Fuentes muy conocidos en Villa Alegre. Por ser chiquillos de mucho talento. A pesar de que cada uno de ellos tiene distintos rubros. Uno de ellos en el ámbito militar y el otro en la salud. ¿Qué te parece? Y dirá, somos los Vázquez. Y son hermanos, igual que los Vázquez. Sí, los Vázquez de Río son hermanos. Claro. Ellos no hace mucho se juntaron con los verdaderos Vázquez. Y le comentaron que ellos hacían tributo a todos sus éxitos. Que las mujeres nos gustan estos temas de los Vázquez. Son muy lindos. Para cortarse las venas. Para cortarse las venas, pero así con una pala. Claro, con una pala, con un chuzo. Con un rastrillo. Que uno es de campo y agua. Sí, pues entonces mañana a las 20 horas. Allá no hay cortacartón. No. A las 20 horas tributo a los Vázquez. Por las pantallas, por vía streaming. Y se van a ver a través de las pantallas de Canal 3. Qué maravilloso. Y aquí le vamos a dar todo el cariño para que usted lo pueda ver ahí en casita. Tenemos otra mención antes de largarnos a disfrutar de la lluvia. Con un café con marshmallows. Ay, qué rico. Con un chocolate. Algo tan tradicional del campo. Yo quiero un chocolate. Un chocolate caliente con marshmallows. Algo tan común. Con un brownie. Mi abuelita comía eso en los años 40. Ya, vamos con la mención, Katy, que nos queda poco tiempo. Perfecto, porque necesitamos recuperadores de equipos en Maule. Mucha atención, recuperador de equipos para las comunas de Maule y Talca. Requisito. Persona proactiva. Locomoción propia. Manejo de Excel y Word. Nivel usuario. Las personas interesadas deben enviar su currículum. Actualizado a nuevos con ganas de trabajar. ArroaGmail.com Ya lo saben, entonces en el asunto usted debe poner recuperador de equipo Maule. Ya lo sabe. No lo olvide, recuperador de equipo para las comunas de Maule y Talca. Una recomendación, una peguita para aquellos que no lo están pasando bien. Postule. Eso es, y con música... De los basques. De los basques. Nos vamos. Nos vamos a... Nosotros tuvimos los basques aquí en San Javier. Estuvieron. Muchas veces. Un momentito cariñosito. Sí. Es un pequeñín así, era más choro que... Pero ¿por qué le ponen tanto color a los managers? Y junto les dio con una radio y con este canal. Una vez en Linares, con esta música así, parsimónica. Una vez en Linares, la sonidista de Jepe también me echó la foca. Hace una petiza. Sí. Chora. Oye, si los chicos son... Son brígidos. Somos brígidos. Parece que sí. Chao. Adiós. Cuídense, buen fin de semana. Páselo bien. Mañana va a venir a su programa. Ah, nos vemos el lunes. Vengo mañana yo solo. Perdón. Ya no sé qué bien. Mañana viene Walter. Chao. Cuídense. Que lo pasen bien. Adiós. El lunes. Excelente fin de semana. Tributa a los basques mañana a las 20 horas. Acuérdese. Por la pantalla de Canal 30 Televisión. ¿Qué más quisiera yo, dinosaurio? Bailemos. ¡Gracias!